Ah, le quiero aclarar una cosa, ya que me llama, le doy una primicia. ¿Se acuerda del caso del señor que andaba en un reno 12 y que abusó de una nena de 12 años, que lo encontraron en el campo? Sí, me acuerdo que lo detuvieron los vecinos. 15 años está condenado. ¿Ya fue condenado? Sí, sí, se lo condenó a 15 años, el juicio lo hizo, preparamos toda la causa, el juicio se hizo en febrero, y se lo condenó, nos dieron la lectura del veredicto de 15 años de prisión, obviamente de efectivo cumplimiento. ¿Cuándo fue que se conoció el veredicto? En el curso de la semana, el fin de la semana pasada. Esta causa ya había pasado al juzgado de San Nicolás, ¿verdad? Sí, 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 se hizo un juicio oral y público. Sí, sí. Sí, sí, se hizo un juicio oral y público en el mes de febrero, que inclusive fue el doctor Gómez, en reemplazo mío, porque yo estaba de licencia, y lo hizo el doctor Gómez, y terminó con la condena de 15 años del señor Juárez, el apellido, si no me hablo mal, no me recuerdo. Sí, recuerdo. ¿Cómo? O en Céslado Juárez, si no estoy equivocado. Exactamente. Recordemos, tenía un vínculo, porque era el padrastro de la criatura, ¿no? No, no, era una persona a la cual la madre le había encargado de alguna manera... O el cuidado, el cuidado. El cuidado, la educación, o que viviera con él. Por eso también recibió el agravante de ser guardador de la niña, y por eso también la escala. Por eso terminó condenado a 15 años. Para una persona que es de edad avanzada, así que es una condena que le digo que es prácticamente perpetuo. Doctor, de todos modos, él no recuperó nunca la libertad de aquel entonces. No, jamás. Desde el primer momento está preso. Desde el día uno de producido el hecho está preso y ahora tiene 14 años más por delante. Que recordamos, fue esto en un cañaveral allí en el acceso a Varadero. Que dos vecinos, por suerte, asumieron un rol importantísimo, porque viendo algo que le llamó la atención se acercaron a ese lugar, y no solo hicieron cesar el delito que venía ocurriendo, no solo una vez, sino que había pasado más de una vez, y lograron ponerle, esclarecer esto, porque digamos, sin la participación de ellos tal vez esta persona hubiera seguido violando a esta nena, y le aclaro violando porque tenía 12 años, hasta los 13 años no se puede consentir, por más que la nena hubiera querido, por más que no hubiera sido forzada la cuestión, es una violación igual, y eso hubiera seguido ocurriendo indefinidamente, probablemente si nadie hubiera puesto luz sobre esta cuestión. Así que, primero agradecerle a esos vecinos que tomaron un rol de ciudadano ejemplar, de no mirar para otro lado, porque lo más fácil hubiera sido en ese caso no hacer nada, pero en ese caso miraron lo que tenían que mirar, tomaron carta en el asunto, y lo aprendieron a la persona y llamaron a la policía. Gracias a todo eso, hoy la persona está condenada a 15 años. ¿La nena tenía 11, puede ser, o menos? 12, si no se equivocaba. 12 años. 12 años. No vamos a dar obviamente ningún dato de la nena, por supuesto. Pero del imputado, por supuesto, por eso le acabo de dar el nombre y apellido, porque la gente tiene que saber quién tiene al lado, quién tenía al lado, porque inclusive uno recibía comentarios muy positivos de la personalidad de esta persona, una persona de campo, muy bueno, muy bueno, está a 15 años preso. Sí, sí, yo lo recuerdo, hasta incluso salía en televisión porque era músico. Bueno, ahí está. Era cantante, de hecho se lo promocionaba en un programa de televisión muy conocido, en reiteradas oportunidades, se hacían especiales. No lo conozco, no lo vi nunca. Ah, después le paso el video, yo lo tengo. Bueno, ahora va a tocar la guitarra en la cárcel, por lo menos. Le mando un abrazo grande, doctor, muchas gracias por el contacto. Yo me acuerdo de los promocionales de este hombre en un programa muy conocido, que conduce uno también de acá de Varadero, que también estuvo con problemas de la justicia en su momento, también con relación a otras cosas, pero también en un programa de televisión aparecía. Y además se lo conocía muchísimo en los eventos, en los espectáculos. Y además se lo conocía mucho en los eventos, en los eventos,